El Hotel de Laval se encuentra en hecho y dispone de restaurante y conexión wifi gratuita. Está a 5,3 kilómetros del Parque Natural de los Valles Occidentales. Las habitaciones cuentan con televisión y baño privado con bañera y secador de pelo. Además, el Hotel de Laval dispone de terraza y un salón compartido y ofrece servicio de información turística y consigna de equipaje. En el establecimiento y sus alrededores pueden practicarse varias actividades, como ciclismo, pesca y senderismo. El alojamiento ofrece aparcamiento gratuito y se encuentra a 112 kilómetros del aeropuerto de Pamplona. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.